Música ¿Dónde está la banda más fiestera? ¿Dónde está la banda más fiestera? Levantando la mano arriba Levantando la mano arriba, arriba ¡Mueva! Y vamos a cantar este tema que dice más o menos así, che Sabes que hace tiempo que me he dado cuenta Que tu calor, como tú dices, no es el de antes Tal vez el tiempo tuvo algo que ver Sabes que al mirarte no sientes lo mismo que siento yo Cuando te beso, te rozo la cara Hay que tomar una terrible decisión Mientes cuando tu boca me dice que me quieres Y que no hay nadie que por mí te mueres Que por amarte he llegado a la locura Y sin tu amor se vive en penumbra Y sin tu amor, ¿qué estás? Y sin tu amor, que jamás te mueres Y sin tu amor, como tú dices, no es el de antes la cara, hay que tomar una terrible decisión, ¿tiendes? Cuando tu boca me dice que me quieres y que no hay nadie que por mí te mueres, que por amarte he llegado a la locura y sin tu amor se vive en Perú, una de amas y sin tu amor se vive en Perú, una de amas